Calzado Rómulo Es un artista conocido como Maro, es un artista de música popular, de música norteña, música guardientera, música parrandera, música bailable, que desde hace muchos años está haciendo un trabajo que ya corona, por ejemplo, este CD acaba de ser editado, producido y editado en Estados Unidos y ya está circulando en los diversos puntos de venta de almacenes de cadena, almacenes de discos y en las diversas vitrinas disqueras del país. Maro, usted siempre acompaña a Rómulo Marín en diversas actividades feriales de la industria del calzado, ¿qué está haciendo usted ahora en Calzagosto? Bueno, primero que todo promocionando el calzado de Rómulo Marín, presidente de la compañía más prestigiosa a nivel nacional, aquí con la familia, en realidad está muy chévere aquí en el Orquideograma, donde la gente está llegando a comprar su calzado a precio de costo, como se dice. Calzagosto y contento porque ahorita vamos a cantar acá, el stand que tiene al fondo, Rómulo Marín, estaremos cantándole aquí mis canciones y al igual pues con un amigo que viene también de Cartago Valle y que va a ir a las trovas. ¿Y usted canta en qué horario ahora? Dentro de media hora estaremos cantando el show popular, Maro es un artista polifacético, hacemos la música norteña, música original mía, tropical, balaño 60, tecnocumbia, vallenato y toda la música año 60 también. O sea que tú no solamente eres intérprete, eres autor, cantautor. Sí, cantautor, pero tenemos a Saico, tenemos 20 canciones ya registradas en Saico, donde está Éxitos como Así de Fácil, Ahora ni él ni yo, estamos en tu corazón, esa es letra mía también. Pero cante un poquito. Así de fácil te vas, así de fácil me dejas, ya veo que nuestro amor para ti no ha quedado, ni siquiera huellas, sé que hay otro en mi lugar, con el que ya tú te alejas, aquel imbécil que hoy se robó mi ilusión y heridas me dejas. Con esa canción usted ha sido impulsor de alguna muerte por dolor, por depresión o por locura? Bueno, siempre sale en los conciertos, me la pide mucho en los eventos donde me presento, no solamente aquí en Colombia, en el exterior, acabamos de llegar de Nueva York a una gira. Sí, siempre, a veces le salen las canciones que uno compone a los amigos, ve Maro esa canción me sale porque mi novia me traicionó, que me traicionó con el mejor amigo, bueno, en fin. O sea que hay alguien que de pronto dice cuando estás presentando, cójame, cójame que yo me mato. Sí, el lema, sí, cójame que yo me mato, pero bueno, las canciones son de desamor, de despecho, románticas, en realidad que ha gustado mucho la música de Maro a nivel nacional. Bueno, pero una canción bailable, pero no nos va a poner a llorar, va a ponernos a gozar. Bueno, una canción donde sale Rómulo Marín, nuestro amigo Rómulo que sale en este video, tiene más de 11 millones de visitas, dice, Chatea por internet, chatea por celular, solo quiere estar así, chateando sin descansar, chatea por internet, chatea por celular, solo quiere estar así. Esa canción es éxito para la Feria de Cali también. Muy bien. Calzado Rómulo te invita a Calzagosto, Feria del Calzado y Marroquinería con sentido social, calzado para todos y con precios al costo, del 17 al 20 de agosto, de 9 de la mañana a 7 de la noche en el Orquideorama. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies.